Desde la Defensoría del Pueblo, Leonardo Humberto Huertas Gutiérrez, Delegado Nacional para la Salud y la Seguridad Social, hace presencia en el Magdalena Medio con el objetivo de despejar dudas y escuchar las expectativas existentes con los actores del Sistema de Salud y Seguridad Social en la ciudad. Verificar de primera mano que la atención se ajuste a la protección de los derechos humanos y hoy hacemos una reunión con la sociedad civil, las ligas, los veedores de salud, los representantes del Consejo Territorial de Planeación, pero también con los gerentes de las EPS, de las clínicas, con la Superintendencia de Salud, la Secretaría de Salud, para que entre todos con este diálogo podamos construir las condiciones que permitan una atención oportuna de calidad y en este sentido proteger y garantizar ese derecho fundamental a la salud. Conociendo las problemáticas y en busca de sus soluciones, el Delegado Nacional de Salud de la Defensoría del Pueblo busca detectar lo que pueda representar una amenaza para los servicios de salud o las amenazas a las prestaciones de los mismos. Es necesario que todos los actores del sistema pongamos un granito de arena. Esto no es responsabilidad de uno solo de los actores. Sabemos que las EPS deben contratar mejor su red prestadora de servicios, pero también que las clínicas deben garantizar agendas, pero para ello se requiere que las universidades abran más cupos para especialistas y que los usuarios primero tengan confianza en la medicina general, porque siempre quiere que lo remitan a especialistas, y también que racionalicen los servicios. Si de esta manera todos los actores, autoridades públicas, particulares, prestadores del servicio y usuarios, mejoramos el comportamiento para la atención en salud, podemos garantizar el derecho fundamental. En el lugar se contó con la participación de personal con capacidad de toma de decisión en EPS y clínicas de la ciudad, en donde se dieron a conocer casos puntuales en búsqueda de las posibles soluciones. Se espera que prontamente se puedan evidenciar resultados satisfactorios como resultado de esta experiencia.